Tranquilo, voy a hacer como que me interrogar, ¿verdad? Culpable, inocente, culpable, inocente, culpable. Realmente no sé cómo empezar este video. Creo que la manera más correcta de hacerlo es yendo al grano como va. Quiero decirles, quiero informarles, contarles que a partir del día de hoy ya no formo más parte de este bonito proyecto que me llevo en el corazón llamado Pinchi Vlog. Quería pasar por aquí para darle las gracias por todo. Al igual que se lo dije a Damián, gracias a él y a todos mis compañeros. A Raúl, en paz descanse, que me lo llevo en el corazón. Gracias por todo lo aprendido, por todo lo vivido. Y me lo llevo en el corazón, de verdad. Gracias por todo. Como dicen por ahí, gracias por tanto y perdón por tan poco. Y pues nada, hoy siempre fan número uno de Pinchi Vlog. Los quiero con todo mi corazón. ¿Realmente pensaron que los iba a dar con la duda? Por supuesto que no. Yo creo que más que nada es un respeto hacia ustedes y poder explicarles el porqué he decidido bajarme el barco. Y pues la realidad es que me di cuenta que lo mío, lo que realmente quiero para mí, para mi vida, no son los medios. Y pues nada, fue un gran aprendizaje. Viví cosas padrísimas que yo creo que nunca se me van a olvidar. Y agradecerles por todo. Como ya lo dije, gracias de verdad por todo. Me lo llevo en el corazón. De verdad los quiero con todo mi ser. Muchísimas gracias por todo.